Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero muy bien. Hoy vamos a hacer una base para que ustedes pongan un centro de mesa para baby shower o para cualquier evento que ustedes quieran. Comenzamos. Vamos a utilizar tubos de los que nos sobran, del papel aluminio, de las servilletas. Entre más duro es mejor. Este se lo quité a uno de Navidad y está bastante firme. Papel lustre o del papel que ustedes quieran dorado o del color que a ustedes más les guste. Este es el que yo tenía. Vamos a ocupar dos bases, una de 15 centímetros y otra de 18 centímetros. Vamos a tomar nuestro tubo y vamos a medir 10 centímetros y vamos a marcar por todo lo que es nuestro tubo, ¿verdad? Ya que hicimos eso, está marcado. Ya que está marcado, vamos a agarrar un cúter y vamos a empezar a lo que es cortar por toda la rayita que marcamos. Como está hueco, no van a batallar. Van a ir cortando. Solamente váyanse por la rayita que marcaron, ¿verdad? Para que quede parejito. O puede ser con un cuchillo bien filoso también. Si se fijan, pasa bien fácil. Ya que lo cortamos, agarramos una de estas. Estas son para limarnos los talones, pues yo lo utilizo mucho aquí en las manualidades. Y vamos a emparejar, si nos quedó algo no parejo, simplemente tallando. Vamos a recortar de nuestro papel 10 centímetros exactos y lo que mide alrededor. Vamos a recortar 10 centímetros de nuestro papel del color que ustedes quieran. Yo lo voy a poner dorado porque va a ser una nena y viene en color rosa y lo que quiero es que ella resalte, ¿verdad? Lo vamos a pegar con silicón, muy fácil. Vamos a ponerlo exactamente en el centro. Para eso, ustedes tienen que medir cuánto mide de un lado. Y del otro, en este caso son 5 centímetros de un lado, 5 centímetros del otro. Vamos a pegar exactamente. Ahora, vamos a pegar nuestro cilindro a la base más grande. Para esto, vamos a medir que mida exactamente lo mismo de cada lado. ¿Sí? En este caso, tiene que medir 6 centímetros de cada lado para que quede exactamente en medio. Cuando ya lo tengan medido exactamente, ahora con un lápiz de preferencia, yo en este caso estoy usando una pluma para que ustedes vean cómo queda marcado. Y exactamente donde está la marca que ustedes hicieron, van a pegar lo que es nuestro cilindro. Le vamos a poner silicón en toda la orilla, bastantito, para que quede bien pegado. Lo pongo sobre la marca que ya hice y presiono nada más poquito y va a secar pues muy rápido porque es silicón caliente. Para esto, voy a hacer lo mismo que hice con la de abajo, nada más la voy a medir por la parte de atrás, donde no tiene color. Voy a poner un cilindro en medio para checar que mida 5 centímetros de cada lado, de los 4 lados. Y voy a marcar. Ya que lo tengo marcada, le voy a poner a toda la orilla de la marca que tengo y lo voy a pegar hacia mi cilindro. Si quieren ponerle también al cilindro, para que quede más firme. Estos tubitos son fabulosos, quiero decirles, para hacer nuestras bases. Yo todos los tubos no los tiro, los guardo porque yo sé que voy a tener una base segurita, firme y segura para mis trabajos. Chequen cómo queda, una más chiquita y una más grande. Si ustedes quieren hacerla más grande porque le quieren poner bombones o dulces, también lo pueden hacer. Y como ven, ya quedó lista y fácil nuestra base para centro de mesa, para cupcake, para lo que ustedes lo necesiten. No olviden suscribirse a mi canal, visitar todas mis redes sociales y píquenle a la campanita para que les avise cuando suba un nuevo video. Hasta pronto. Bye. Besitos. 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 Besitos.